¿Qué es la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Qué es la carta de Pablo a los Gálatas? Es decir, una herejía que estaba surgiendo que llamaba la herejía judaizante. Siendo cristianos estaban, este término es castizo, estaban reculando, echando para atrás. Después de haber superado la tradición judía, muchos se habían bautizado, se habían hecho cristianos, pero a escondidas seguían con prácticas judías. Entonces les acreditaban a Pablo y a su evangelio porque decían que una persona no podía salvarse si no estaba circuncidada. Entonces venían paganos, los circuncidaban a escondidas por si algo pasaba. Otros decían que no solamente somos salvados por la gracia de Cristo, sino que había que practicar los rituales judíos. Entonces estaban desbaratando toda la estructura y toda la doctrina sensata que Pablo había sembrado. Entonces tuvo un reto grande el apóstol Pablo con esta región de las comunidades de Galacia. Una zona como región grande del Asia Menor, que para algunos acogía lo que era conocido como el pueblo celta, que había sido también una gran provincia romana y a esa gran provincia general es a la cual Pablo se dirige. Si hablamos del tema central de esta carta de Pablo a los Gálatas, habría que decir que es una defensa del evangelio, de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Aquí hay un tema que aclarar porque a veces los chismes bíblicos que circundan en algunos autores han puesto a pelear a Pablo con el apóstol Santiago. Porque dicen, Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a probar mi fe. En cambio Pablo ha dicho que somos justificados por la fe y no por las obras, pero Pablo ha dicho por las obras de la ley, no de las obras de calidad cristiana, sino de las obras de la ley judía, que era con lo cual Pablo había hecho un rancho aparte. Por eso esta carta de Pablo a los Gálatas tiene su objetivo, nos justificamos por la fe, más adelante era Pablo la expresión plena de la fe y la caridad, la caridad cristiana. Lo que Pablo quería era independizarse de las obras de la ley en las cuales los judíos habían puesto toda la esperanza de salvación. No está en las obras de la ley, está en la fe como don de Dios y en la parte operativa de esa fe que es las obras de caridad. Pablo hacía frente a algunos falsos profetas que habían querido ganar adeptos con esas doctrinas oponiéndose a Pablo y al anuncio del Evangelio. Por eso no hay que tener miedo frente a las ideas contradictorias a nuestra fe y a nuestra tradición. Hay que reafirmarse en ellas, ilustrarlas, dar razón de nuestra existencia. Uno de los objetivos de la formación de ustedes como laicos en todos los campos de iglesia, pero sobre todo en el campo bíblico, es que aprendan a dar razón de su fe, a fundamentar en la Escritura todo lo que la iglesia de hoy expone. Porque es así, la iglesia no ha sacado ningún tema de verdad de fe que no haya sido de la Escritura o de la tradición. Y conociendo estas realidades, pues podemos fundamentar las cosas que creemos. Pablo escribe esta carta a los gálatas estando en Corinto durante su segundo viaje misionero, más o menos hacia el año 50 después de Cristo. Una vez más vemos a Pablo que no era un viajero turístico, era un viajero misionero. Y estando en los viajes se preocupaba por crear comunidades donde estaba, pero también por acompañar a las que ya había creado escribiéndoles. Era un Pablo muy dedicado a esas comunidades para que su voz estuviera presente y no perdieran el rumbo. Pablo se dirige a esta comunidad invitándolos de manera especial a que recuperaran sus orígenes. Una comunidad que había sido fundada antes del famoso Concilio de Jerusalén, del cual ya hablamos, descrito en los Hechos de los Apóstoles, donde estaba ese conflicto entre judíos y paganos convertidos al cristianismo. Por eso su gran objetivo era dar cimiento al Evangelio y a la fe, saliendo al paso a esta herejía judaizante que estaba haciendo tanto mal en medio de ellos. Expone Pablo dos temas de manera especial. Defender el Evangelio de la gracia de Cristo, la buena noticia sobre Cristo que viene por gracia para la fe, pero también cómo somos santificados por la obra del Espíritu. El proceso de la santificación. No hay que ser alérgicos a la santidad. Es un mandato que viene del Antiguo Testamento. Sean santos porque ya ve su Dios es santo. Jesús lo renueva en el Nuevo Testamento. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Sean perfectos como el Padre es perfecto. Pablo nos da a entender que es a través del Espíritu, que se llama Espíritu Santo o Espíritu santificador, cómo alcanzaremos esa meta y ese fin. El contenido de esta Carta de los Gálatas la podemos resumir en tres partes. Capítulo 1 y 2, el origen del Evangelio, un origen divino, el origen de Cristo. Capítulo 3 y 4, la defensa del Evangelio. No defendemos a Cristo, Él se defiende solito porque está grandecito. Defendemos Él la sana doctrina y lo hacemos con argumentos serios. Capítulos 3 y 4. Y capítulos 5 y 6, la aplicación del Evangelio. Por eso toda la buena noticia tiene en esta Carta de los Gálatas esas vertientes. Origen, defensa y aplicación. Que es también unas prioridades y unas bases firmes que nosotros debemos conservar. Algunas ideas claves de esta Carta de Pablo a los Gálatas está entender cómo es una de las cartas donde Pablo más datos da de su propia biografía, de su propia historia, de su propia experiencia. Eso es muy interesante porque Pablo además de presentar doctrinas, presenta su vida. Cómo Cristo ha hecho la obra de Dios en él. Y contando la experiencia de Dios en uno, muchos se pueden convencer de que sí es posible. Por eso esa fase testimonial es tan importante en la Iglesia. Nuestros hermanos cristianos de otras iglesias lo han entendido y por eso siempre tienen fase testimonial en sus cultos y en sus reuniones. A la Iglesia Católica nos hace falta explorar un poco más eso porque es de origen bíblico. No para mostrarnos como modelos, el único modelo es Cristo. Pero sí para mostrar la obra de Dios en nosotros. Cómo en medio de la oscuridad, de las deficiencias, ha llegado Dios a la vida de muchos y los ha transformado. Y cuando yo lo cuento al otro, el otro tiene que entender que es posible que él haga eco de esas palabras y le permita al Señor hacer la obra en él como la ha hecho en nosotros. Además de esos dos temas, de la justificación por la fe y de la santificación a través del Espíritu, Pablo aborda un tema bien interesante y es cómo ejercer la libertad en Cristo. Cómo estar libre del pecado para ser siervos de la justicia. Librarnos de las ataduras del mundo y del pecado para atarnos como siervos de Cristo. Sólo que el que se ata como siervo de Cristo no pierde libertad. Antes lo que hace es asumirla en plenitud. Lo que se va a llamar la libertad de los hijos de Dios. Algunas peculiaridades que vale la pena hoy recordar es cómo Pablo concibe en el capítulo tercero de esta carta cómo somos uno en Cristo. Nadie más nos da unidad sino Cristo a través de su Espíritu. La unidad no es un esfuerzo nuestro, es la obra de Cristo y de su Espíritu en nosotros. Por eso quien quiera edificar unidad pues tiene que llenarse del Espíritu que nos ha revelado quién es Cristo Jesús para que la unidad salga a flote. Pablo también en esta carta a los gálatas nos ha dejado una gran herencia en el capítulo quinto. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Aquellos que meditamos el día de Pentecostés. Con los dones que Dios nos ha dado, esos siete dones del Espíritu, no es para que los guardemos y los enmarquemos. Son dones para dar fruto. Y por eso la iglesia celebra el de Pentecostés cristiano el mismo día que celebra el Pentecostés judío. Que celebraba la recolección de los frutos en virtud de la ley dada a Moisés. Nosotros también en nuestro Pentecostés celebramos cómo estamos llamados a dar frutos por la obra del Espíritu Santo en nosotros que ha dado la nueva ley, la ley del Espíritu. Por eso cada uno tiene que revisar constantemente qué tanto ha fructificado en su vida. Tristemente algunos tendríamos que decir con vergüenza en el corazón que hemos sido como algunas de esas matas que hay en algunas casas que uno las ve de lejos se ven rozagantes y bonitas y se acerca uno y son artificiales. Así es la vida de muchos de nosotros como cristianos. Desde fuera nos ven fructificar y muy vigorosos. Pero cuando se acercan más ven que no damos fruto. Y al largo que no da fruto sino lo tala. Están los evangelios. Por eso hay que acudir al Espíritu para que nos haga fructificar. Finalmente un lema general de esta Carta a los Gálatas en torno a la libertad es ni legalismo ni libertinaje. Que no estemos amarrados a la ley pero donde tampoco cada uno pueda andar a su antojo. Es la ley que nos da el Señor a través de su espíritu la libertad de los hijos de Dios. Pablo cuestionaba mucho aquel lema que lo tomaron más los Gálatas a un cristiano todo le es lícito pero no todo le conviene para su crecimiento. Interesante esa afirmación de Pablo. Todo me es lícito. Todo lo puedo hacer. Mi libertad. Pero no todo conviene para mi crecimiento. Entonces de aquello que me es lícito escojo lo que garantiza mi crecimiento y mi madurez. Lo otro lo dejo atrás. Que el Señor nos conceda a través de esta Carta a los Gálatas el compromiso serio de asumir esa libertad de los hijos de Dios teniendo el Evangelio como norma teniendo la vida de Pablo como modelo y teniendo nuestra capacidad para avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!